A partir de la modificación de la ley electoral, aquellos jóvenes que a la fecha de llevarse adelante las elecciones generales este año, el 27 de octubre, tengan 16 años, pueden ejercer el derecho a votar optativamente. Y acá ha sido importante el interés por parte de los jóvenes. Lo hemos podido ver en la publicidad que el gobierno tiene en la página de YouTube, donde hemos tenido más de 1.600.000 consultas. Hemos visto también el interés en la página del Ministerio del Interior, www.mininterior.gov.ar, en la cual hay un sitio ahí donde uno puede consultar con su número de documento, si está habilitado o no para votar en las próximas elecciones. Y lo hemos visto también en la gran cantidad de jóvenes que han actualizado su documento para poder ejercer el derecho a voto. De un total de 1.150.000 jóvenes que están en estas condiciones, es decir, que van a tener entre 16 y 17 años. El 27 de octubre hay 660.000 que ya hicieron la actualización del nuevo documento. Creo que es una enorme posibilidad en un momento muy particular que vive la Argentina. Yo soy absolutamente optimista con el proceso de discusión política que se vive en la Argentina. Más allá que muchas veces quiera dramatizarse, quiera llevarse a la discusión en otros términos, me parece importante que los jóvenes participan, que discutan, que finalmente sean parte del país que cada uno de ellos imagina. Entonces me parece que es un paso adelante en la ampliación de derechos y en la posibilidad de que estos jóvenes, vuelvo a repetirle, optativamente, aquellos que quieran hacerla, pueden ejercer el derecho a voto, que ni más ni menos que es finalmente poder participar de cara a saber cuál va a ser el futuro de ellos y de su país. Hay que actualizar el documento. En este caso pueden ir a cualquier sede del registro provincial de las personas de la provincia a la cual pertenezcan. Hay más de 3.200 lugares, en los mismos lugares donde hemos hecho este proceso de transformación tan importante que permite sacar un DNI en un plazo no mayor de 15 días, pueden hacer el DNI los jóvenes o actualización para poder estar en el registro de electores y poder ejercer su derecho a voto. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Hasta el 30 de abril. Este es un plazo que establece el Código Electoral Nacional. El registro de electores que lleva adelante la justicia electoral, nuestro Ministerio, cierra 180 días antes de la celebración de las elecciones generales, que como ustedes saben son el 27 de octubre de este año.